Sétimo año, déjanos con tu voz el mejor recuerdo que tengas de estos años. Lo compartiremos con la comunidad. 22 27 53 98 56. Y el mensaje se potencia. Bien, la Fer hoy en Navarro, a la gorra, en la muni. Atención, atención Fer, querido, buenos días. ¿Cómo va Alfredo? Buen día, buen día a toda la gente de Navarro. Un placer estar estos minutitos con vos. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo venimos para hoy? Ahí veo detrás un montón de pelucas hermosas. Ah, porque estoy acá en mi camarín. Estoy en mi casa y en mi casa tengo armado mi camarín en uno de los cuartos. Tengo todo el kilombrete acá armado. Claro, bueno, lógicamente. Bueno, ¿cómo estamos para hoy? ¿Qué contanos? ¿Qué podemos esperar para hoy? Bien, bien, muchas expectativas para hoy. Mucha gente muy buena onda en Navarro. La verdad que ha publicado el flyer, que lo he pedido que lo publiquen y lo publicaron. Hay gente que va a ir. Hay gente que hace mucho que no me ve de Navarro, que va a ir hoy también a ver el espectáculo. Los chicos, los artistas también están muy ansiosos. Bueno, hay dos artistas, ¿no es cierto?, como Javier y Agrupación Tango Sur, que van por primera vez a Navarro. Entonces, para ellos también es toda una odisea, ¿no es cierto?, y una gran alegría estar ahí. Bien, también para nosotros ver renovado el espectáculo con nuevos artistas es todo un dato, ¿no? Sí, está bueno, está bueno también la idea es eso, ¿no?, poder llevar algo nuevo, que la gente vea algo nuevo también, dentro de lo que es el show de la Fer. Fer, y bueno, nada, con muchas ganas de estar ahí en Navarro ya, si Dios quiera, a las 5 de la tarde ya estamos por ahí. Salimos, creo que a las 3 de la tarde de acá, para ir tranquilos, ¿no es cierto?, por la ruta más que nada. Y bueno, nos acompaña el día, porque hay un sol maravilloso, Alfredo, ¿viste? Un sol bárbaro. Realmente lo tenemos así medio del costado, pero nos damos cuenta que sí. Fer, imagino que puede haber alguien que está escuchando que no sabe de qué se trata tu espectáculo. Pero, ¿podés contarnos para aquellas personas que quieran saberlo? Sí, es un show humorístico, como yo digo, musical, y es para toda la familia. Porque por ahí la gente que nunca vio el show de la Fer, no sabe, y aunque le cuente, a veces es difícil de explicar de qué se trata. Pero es un show humorístico, muy estilo Midachi, muy estilo Antonio Gazaya, que hacen exactamente, hacían lo mismo que hago yo, que es el transformismo. Pueden ir con su familia, pueden ir con los chicos, porque no se dicen malas palabras, no se falta el respeto a nadie. Y lo importante a la gente que por ahí, tampoco por ahí entiende mucho lo que es el sistema de la gorra. No van a pagar una entrada, ustedes van a ir, se van a sentar, van a ver el espectáculo. Hay que ir con tiempo, ¿eh? Hay que ir con tiempo. Sí, sí hay que ir con tiempo, porque los lugares son capacidad limitada, entonces hasta que se llenó y se llenó, vieron cómo es esto. Entonces hay que ir con tiempo, y bueno, como les decía, la gorra, una vez que ven el espectáculo, nosotros vamos a pasar por cada una de las personas para que ustedes puedan colaborar en esa gorra de los artistas. Vayan temprano, siete y media, calculamos, vamos a estar dando sala. La idea es arrancar a las 20 horas en punto, así que vayan tempranito a hacer la fila. Bien, va a estar muy bueno, y el Salón Municipal además es un ámbito hermoso para desarrollar esto. Muy lindo, muy lindo. Antes he estado, bueno, en el Nuevo Cine de Navarro, pero antes cuando me ha tocado estar en la Municipalidad estuve ahí, y la verdad que es maravilloso, y ahora con los camarines nuevos. Claro, que estrenaste vos, que estrenaste vos. Que los estrené yo. Así que no, la verdad que está hermoso el Salón Municipal, la verdad que está muy lindo, muy lindo. Me parece importante señalar que hoy, a la gorra, un espectáculo magnífico para todas las familias, el que nos regala la Fer, que, bueno, que está ya con toda la energía y dispuesto para salir en un rato para Navarro, con el objeto de llegar tempranito, dar sala a las siete y media, y arrancar el espectáculo a las ocho. Así es, vamos a llegar, vamos a hacer una prueba de sonido primero, la técnica de iluminación, con unos chicos que es la primera vez que van a hacer la técnica para nosotros, así que, nada, llegamos temprano justamente por eso, para poder tener todo acomodado y todo que salga hermoso para la noche de hoy viernes. Bueno, Fer, nos veremos luego, si Dios quiere. Seguramente, los espero a todos, a toda la gente de Navarro y zonas cercanas, que vengan a disfrutar del espectáculo. Va a ir a hacerlo a tu modo, dale, invitanos a todos a tu modo, dale. Hoy, a las 20 horas, no se lo pierda en el show de la Fer, en el Salón Municipal de Navarro, las personas no tengo ninguna peluca, pero... ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Con una colorada, mirá. Bien ahí. Hoy, a las 20 horas, en el Salón Municipal de Navarro, no se lo pierda en el show de la Fer, para disfrutar de un show humorístico para todas las familias. ¡A la gorra! Así es. Gracias, Alfredo. Abrazo enorme, chau, Fer, querido. Lindo, lindo. Hoy, no te olvides, ¿eh? Hoy, 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 en el Salón de Actos de la Municipalidad de Navarro. A las 8 de la noche arranca, pero a las 7 y media van a dar sala, no te lo podés perder. ¡Hola a toda la gente de Navarro! ¿Cómo está? Les habla la Fer. Los quiero invitar a todos. Sí, para el viernes, atención, viernes 11 de agosto, vamos a estar en el Salón Municipal de Navarro, con todo el show completo de la Fer, junto a Nadine Llantal, junto a Javier de la Cruz, un montón de artistas, la verdad que la vamos a pasar increíble. Así que no se lo pierdan. Viernes, 11 de agosto, a las 20 horas, en el Salón Municipal de Navarro. No se cobra entrada. El show es a la gorra, así que andá tempranito a hacer la fila. ¡Te esperamos!